Hola a todos como están bienvenidos a un nuevo vídeo hoy vamos a estar reaccionando a solitario me dijeron mucho que reaccione a este tema para poder conocerlo un poco más a solitario la diría más en mi cuaderno hay otro título que se llama lágrimas en mi cuaderno que no voy a decir la palabra porque youtube me tiene así me tiene youtube nada comencemos con este vídeo así va todo ayer me tiré toda la noche llorando me queda un mes para tener 18 años que estás haciendo con tu vida carlos la estás tirando joder la estás tirando pasan los años como pasan los segundos tan rápido que tiempo no me da contarlos hay una uno de ustedes creo que me había dicho que se llamaba carlos en solitario la lágrima debajo de mi párpado que quiere escapar y aislarse de esta pena huir lejos como yo quiero en el espejo ya no me encuentro como puede pasar la vida tan rápido y las penas pasarse me tan lento y de verdad que estoy viviendo un drama porque alegrías pocas me quedan y pareciera que me invento las canciones y te juro que no yo te juro que yo estoy a la vida pasa tan rápido y las penas tan lento wow hasta los cojones de no triunfar pero que sí loga el cabrón y sueño con morirme porque sueño con ser otra persona y eso es algo imposible quiero asesinar la hora que deja de dar vueltas el sicario que se ha llevado tantas vidas y ahora busca la mía y ahora busca la mía pronto tendré 19 y luego 20 quien diga que el tiempo hará que todo cambie te miente y si cambias a peor mi gráfica en picado como un suicida en el balcón virgen y sin amigos mi propio juez mi propio verdugo mi propio testigo mi propia sombra mi propio eclipse que es el amor y yo que sé quiero decir algo no es malo ser virgen a los 19 años tengas menos de 19 o más de 19 creo que nadie los tiene que apurar y nadie los tiene que obligar a hacer algo que ustedes no quieran porque uno también se tiene que cuidar y no entregarse a la primera persona que venga no primero y eso quería decir lo vivo en soledad como si fuera un antisocial pero no lo soy ni en broma yo solo quiero ser normal tener amigos tener novia y no puedo esta fobia social me puede quitarme la mano del cuello no quiero esconderme déjame ser libre que va a ser de mí si sigo en este trance fobia social es impresionante realmente esto no lo sabía yo soy de las que opinan que a ver que con dios y se puede salir sé que todo está en mis manos sólo sé que todos me dan de lado el rarito de la clase deja de ser el rarito una vez que se ha suicidado yo no quiero tomar ese camino después de tanto andado es que el suicidarte no no soluciona nada no es la solución a ningún problema está claro que el camino no es igual para todos y todos los caminos están igualados yo vine a hablar del tiempo pero el tiempo es todo y se me está gastando como se gasta todo yo no quiero celebrar mis 18 no valgo para celebrar derrotas de pequeño dije de mayor seré algo y la puta vida me ha cerrado la boca porque a mí porque a mí esta condena el tiempo mata cuando la vida aprieta los años duelen cuando no los vives es esta puta timidez que me cohibe me dicen tienes que superarlo pero con que ayuda si no tengo a nadie como coño salgo de este pozo no quiero seguir viviendo aquí abajo he tirado la vida por el desagüe con forma de 18 y me quedan por delante un montón de litros que seguiré virtiendo sé que ya no soy el de antes porque la vida me hizo dejar de serlo y sé que nada es como antes porque en el fondo nunca ha llegado a serlo y dime cuando ha sido libre el que está ahí arriba que mueve los hilos que parece que se ríe mientras afila su cuchillo quiero ser libre solo eso dejar de estar preso si la justicia existe que me que devuelva los besos que nunca he dado por el mismo motivo por el que no tengo a nadie al lado y esto es lo que pasa cuando te jode la infancia wow realmente ahora entiendo el título de este tema todo lo que él le pasó lo plasmó en su cuaderno sus lágrimas están en ese maldito cuaderno vamos a decir así para no decir una mala palabra es impresionante siento que lo he conocido un poco más y más no sé lo que le habrá pasado en la infancia bien bien pero no sé si aún le sigue pasando a esto de de la fobia social o si ya se pudo recuperar pero creo que realmente debe ser algo horrible no conozco a nadie que haya pasado por esta situación y me parece increíble que todo eso que él vivió que él sentía lo haya plasmado en sus letras no porque hay muchas personas que quizás se sienten identificadas realmente se va a pasar por esta situación es una persona muy joven y creo que hoy día tiene que tener 24 no me acuerdo uno de ustedes me había dicho y no tengo más a decir me quedé impresionada impactada en shock estoy chico no me esperaba un tema así de lo que él vivió creo que todos hemos pasado por esa etapa no de la cual él había dicho en una de la parte del tema quiero ser normal todos somos normales pero diferentes cada uno pasó por situaciones distintas pero se puede salir si uno realmente busca ayuda las puertas están abiertas siempre no tengo más nada que decir realmente me quedé sin más nada que decir nosotros nos volveremos a entrar en un próximo vídeo pero hasta entonces no deje de sonreír y disfrutar la vida bye no